Bueno pues damas y caballeros, por supuesto vamos a continuar con más música, más diversión Para que usted se divierta hoy Estamos de regreso al barrio de Bronx, Nueva York esta noche La presencia de su amigo Fantasma Richard Rojas Bueno pues damas y caballeros, vamos a continuar por supuesto con más música calentita Que estamos sonando fuertemente aquí en el barrio de Nueva York Y queremos a vosotros a todos nuestros hermanos que nos acompañan de Noyes y la gente de Leico por supuesto Para mis chamacos, los gaspersotes que nos acompañan Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Para mis chamacos, los gaspersotes Los de la Raza 86, los chulos de Bronx Nueva York La 13 y los chulos 13, gran familia mexicana Y escucha que chingón empieza la rola Vamos a bailar sabroso En mi pecho, mi placazo En mi cintura, mi cañón Soy cholo Y lo digo de corazón Aquí no te quiera Toda la 167 152 calle Gran familia mexicana De Bronx Nueva York De Bronx Nueva York Machuco, tuvo, barra Para el duende Snoopy Mi chamaco, el cachondo Para el budo y el conejo Dangeroso, osito Toro Cinco Y todos los que faltaron Cinco, cino, pandas, marichas, rogacholos De Bronx Nueva York Banda al paso Sigan bailando Que no pasa nada Va a llegar a todos mis chamacos del 86 barrio Siempre con mandas, marichas, rojas Y California Mi chamaco, el Rudy Para todos mis chamacos, los chulos Toda la 13 de la historia Todos los gasperesotes del Icuno y Gershi Para mi chamaco, el Simba Para el Chucky Para el Tanque Para mi chamaco, el Tampaco Para el Pelón Para el Ruso Para el Loca Para la Traviesa La cumbia del bailarín Para el famoso Sinaloa Para el Ispaire La cumbia del bailarín La orilla de mi chamaco, el Shaggy Cinco, cino, pandas, marichas, rojas Banda al paso La vaina Pan, 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 pan Hoy no más que el sabor Fuece Los viejos en pánico Los comimos en el grito En los vagos Si te metes Con un marido cholo Y el Bronx Nueva York Al bandero lo mandamos Los niños de sus padres Pa' mi choco el para Tu bocachón de Cholito Para Pikachu Uda y el Montana Suri, Tony, Smux Hugo El chamaco de Smiley Papa Cinco Y el Cinco Uno, cholo, cholo, cholo Uno, seis, siete, calle Bronx One Six, seven, street Y la uno, cincuenta y dos Quien va a llenar, pan, 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 pan De orilla mi chamego chino Mi carnal borrita Dice de que venimos A ver para donde chingamos vamos Donde la mayita raja Todo Brooklyn barrio Donde la mayita Bear Parkway Hasta que me lleve la tostada Hoy recordando hasta el estado Camichuaco, Miqui, Venga, Balmacanas, Mar Conejo, Palabel, Parmichuaco, Pacheco Guardado por una simple razón, porque seremos Loquim barrio, lo de la hora de 86, 86666 Todas las personas presentes, gran familia mexicana De Corazón, ya de Corazón, ya de Corazón, presente con Pantesma Dichas rojas, desde el cielo y el cielo Hay un granizo en la tierra de Ceneciso Todas las tres de la historia, los más chingones Y Dios hizo, para el Vicky, Sayayimbo, Playa, Travieso, Oso Para el Spooky, para el Negro, Homie Para mi chamaco El Guacho Y para el famoso Yuji Y toda la trece de Astoria Presente esta noche, la gente de Astoria Quiz, Nueva York Continuamos Ya nos acompaña mi chamaco, maldito tigre de la trece Por supuesto, hoy siempre con Pantasma, Richard Redd Queremos, por supuesto, Michimaco, el estúpido Todos los cholos presentes con nosotros Todas las personas de Lakewood, New Jersey Para Michimacos, la trece Por supuesto, de Astoria Barrio Todos los cholos trece también que nos acompañan Para mi cejado, la raza 86 La banda que nos siguen desde hace diez años Recordando los inicios de Pantasma, Richard Rojas La banda de Bell Parkway Bueno, pues únicamente vamos a reventarnos ya El último tema por parte de Richard Rojas Fantasma USA Y por supuesto, a ver si nos van avisando Quién sigue a continuación Vamos a reventarnos ya Gracias.